Desde el Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares, se hace un llamado a la ciudadanía para donar el recurso sanguíneo necesario ante la calamidad pública que se vive en la actualidad. El Banco de Sangre, teniendo en cuenta la calamidad en la que estamos y la emergencia sanitaria en la que se encuentra todo el país y toda la población mundial, hemos intentado cambiar un poco la estrategia de captación de donantes. Se entiende y se comprende las restricciones y aislamientos que están siendo requeridos a todas las personas a nivel nacional. Pero también queremos dejar muy claro la necesidad que tenemos todos los días del recurso sanguíneo. Las transfusiones no paran. El hecho de que tengamos un virus en este momento circulando no hace que el resto de patologías cesen. Y de ahí, digamos que la alarma que hay a nivel nacional en todos los bancos de sangre por esta disminución en la captación de donantes. Se han implementado diferentes estrategias que permitan el acceso de la ciudadanía a la donación de sangre. Ha creado unas estrategias alternativas con el fin de poder facilitar esa captación. Una de ellas va a sacar un listado de nuestra base de datos de todos los donantes para hacer unas llamadas a esas personas, poder hacer ciertas preguntas estratégicas y saber si esa persona podría estar en condiciones de donar sangre. Y nosotros hacer una agenda y un cronograma, ya sea por barrios, sectores o casa a casa, y poder ir a buscar a esos donantes teniendo en cuenta las restricciones de movilidad que tenemos en estos momentos. El llamado es a la comunidad para que realice la donación. La línea institucional 563-6330 extensión 128 o a un celular 321-924-3093. Entonces las personas que deseen nos pueden contactar, nosotros haremos las preguntas de rigor y podremos agendarlos para que las personas nos puedan colaborar. El llamado de verdad a toda la comunidad es que estamos en alerta y que necesitamos más que nunca la colaboración de todas las personas. En la actualidad es aún más importante que se tenga el recurso sanguíneo ante cualquier emergencia.